Antes de que los Edgy Lords se emocionen, quiero decirles que en este video no vamos a estar hablando de gore, ni de tramas super desarrolladas, ni de cosas super oscuras, ni de tramas pretenciosas, ni de cosas exageradamente serias. Hoy, vamos a estar hablando... Del Delicioso ¡Henshin! ¡Henshin! Especial es sinónimo de raro, especial es sinónimo de único, especial es sinónimo de cosa que muy rara vez pasa. Y pues, de eso vamos a hablar el video de hoy. ¿De dónde salió la inspiración para el video de hoy? Durante unos cuantos días, hace un par de semanas, se hizo noticia el hecho de que Monica May, la Yellow Ranger de Power Rangers de SPD, había incursionado en el mundo del entretenimiento para adultos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Por qué fue tanto relajo? Bueno, primero porque Power Rangers de SPD es una temporada muy muy famosa, y segundo, porque por alguna razón, que desconozco, todos mis compañeros de la universidad y algunos amigos de fuera de la universidad, empezaron a mandarme el link de la noticia de que Monica May habría creado una cuenta de OnlyFans y ahora se dedica a hacer burlesque y striptease. Y sí me pareció muy raro porque, ¿en serio pensaron que no sabía? Porque para mí fue muy chistoso. Todos estaban pensando de, no vas a creer lo que pasó, una de tus heres de la infancia tiene OnlyFans. Y supongo que ellos esperaban que mi respuesta fuera, no puede ser, es que era para un programa de niños y que no sé qué. Cuando en realidad mi respuesta fue, no seas pelotudo, ¿para qué vas a pagar el OnlyFans cuando el Instagram es gratis? Y les pasé todos los links para que vieran las fotos de Monica May en Instagram. Y pues, más bien síganle en Instagram, que sale lo mismo y gratis. Entonces todo el mundo se quedó sorprendido de que yo no me esté escandalizando por esto. Y ahí es donde nace la inspiración para este video. Para este video les voy a pedir amablemente que maduren un poquito. No mucho, por Dios, no mucho, porque no, Dios mío, yo soy maduro, yo soy tan maduro. Yo ya no juego cosas de niños, yo ya solamente me dedico a las cosas profundas, a pensar y repensar las cosas de la vida, a reflexionar sobre el estado caótico de nuestro mundo. Dios mío, más maduro y se cae del árbol. No, solo les estoy pidiendo que maduren un poquito y entendamos que los actores de Power Rangers son eso, actores. Son personas que eligieron como carrera la actuación y que pues de vez en cuando también van a incorporarse a otras cosas. No quiere decir que los programas de niños se van a dañar, para nada, ni mucho menos. Sino que los fans que ya somos adultos podemos verlos en otras facetas ya un poquito más picantes. Y es por eso que he dividido este video en tres. Hoy vamos a estar hablando de no todos, pero de la gran mayoría de actores y actrices de Power Rangers que han hecho escenas picantes, han hecho cosas chéveres y pues vamos a subir de tonos. Así es que vamos con el tono más soft, el tono más suavecito. Me refiero a aquellos actores o actrices que han hecho pues producciones, ya sea fotografías o álbumes de fotos con contenido picante. Vamos con el primer ejemplo. Comenzamos con Ciara Hanna, la actriz que interpreta a Gia en Power Rangers Megaforce y pues ella hizo un body paint de su traje. Como ustedes pueden ver en la fotografía, pues es realmente un traje que está pintado sobre su piel y pues es una producción bastante picante. Sin mencionar que hablando de Power Rangers Megaforce no nos podemos olvidar de todas las veces en las que Christina Masterson, que interpreta a Emma, ha salido en fotos como Dios la trajo al mundo en su cuenta de Instagram. Así es que pues tampoco podemos olvidarnos de ese detalle. Y finalmente el más legendario de todos, nadie jamás olvidará cuando la hermosísima y bellísima Erin Cahill Jen de Power Rangers Fuerza del Tiempo salió en una revista para caballeros, más específicamente en la revista For Him Magazine donde hizo una sesión de fotos en lencería. Quiero aprovechar esta parte para decirles pues que el hecho de que nosotros crezcamos y que queramos ver cosas adultos no significa que las series tienen que ser violentas ni que todas tienen que ser súper oscuras ni con tramas súper rebuscadas y súper darks para hacernos caso a los pajazos mentales que nosotros tenemos en la cabeza generalmente cuando entre comillas nos creemos adultos, sino que también significa pues que ok, podemos ver a los actores o a las actrices como ustedes vieron en estos casos haciendo ya cosas un poquito de más para adultos, ya separando a las actrices del personaje y decir oh, sí la recuerdo, pero veamos este nuevo ángulo que ya no es para que vean los niños pero tampoco está relacionado directamente con Power Rangers. Y a eso es a lo que vamos con la siguiente categoría. Como les dije todos son actores y actrices y ha llegado el momento de que ustedes vean algunos ejemplos de cuando el papel que han interpretado o el trabajo de actuación que han interpretado los ha llevado precisamente a tener que ya sea desnudarse o hacer escenas muy muy subidas de tono precisamente por el tipo de historia que estaban contando. Así es que vamos con el segundo tipo, las actores y actrices que debido a un papel tuvieron que hacer cosas de adultos. Para comenzar este listado quiero referirme a Melanie Vallejo quien hace de Madison en Power Rangers Fuerza Mística. Ella en varias producciones ha tenido que salir con poquita ropa incluyendo una producción especial llamada Packet to the Rafters donde ella realmente interpretaba a una stripper. Uno de los casos más sonados y el primero que hizo conmoción precisamente por este detalle de hacer cosas adultas fue el de Alison Kiepperman y el legendario Jason David Frank. Alison Kiepperman que interpretaba a Taylor de Power Rangers Fuerza Salvaje y por supuesto Jason David Frank, Tommy Oliver, el Power Ranger legendario participaron en una serie de televisión de MTV llamada Undressed en la cual hacían de una pareja que volvían del trabajo y discutían de varios temas mientras hacían el delicioso. Y sí, los dos salían en situaciones muy muy eróticas incluso salían en ropa interior y lencería. Esto en su momento causó una polémica que ustedes no tienen idea cuando aún el internet y las redes sociales estaban despegando. Nos vamos al otro lado del mundo y en Nueva Zelanda vamos a ir con Shally Martin quien ha tenido una carrera actoral muy prolija allá y pues en uno de los capítulos de una de las series en las que ella participaba tuvo que besar a otra chica y el capítulo se trataba precisamente de que ella estaba tratando de experimentar cómo era salir con chicas pero se asustaba. Al final logró entre comillas vencer el miedo y besar a la chica con la que había tenido la cita que para más colmo de males es la actriz que interpreta a Camille en Power Rangers Furia Animal y por supuesto a Lily en Power Rangers Fuerza Mística. Dato curioso, no es la única vez que Shally Martin ha tenido que hacer este tipo de escenas con otras mujeres y pues sí, ha habido algún requerimiento del guión. ¿Cómo olvidarnos de quizás una de las actrices más hermosas que ha pisado la franquicia de Power Rangers? Me refiero por supuesto a Serena Vincent que ha salido como Dios la trajo al mundo en varias producciones la más famosa de ellas es no es otra tonta película americana donde interpreta a un estudiante de intercambio que literalmente no usa ropa y pasa así toda la película entonces ha hecho varias interpretaciones también con personajes picantes y también es una actriz de películas de terror donde pues interpreta a la chica que se le ocurre bañarse en medio de la cabaña abandonada así es que ya se imaginarán y finalmente nuestro primer amor porque el primer amor nunca se olvida Amy Jo Johnson salió como Dios la trajo al mundo en una escena subida de tono en la película Piercing of Happiness o Búsqueda de la Felicidad del año 2008 no confundirla con la película de Will Smith por si acaso no más les digo pero sí ella también salió como Dios la trajo al mundo por exigencias del guión este viernes 21 sábado 22 y domingo 23 de julio del 2023 los esperamos en el centro cultural de la Pontificia Universidad Católica de Quito para el Ichiban Fest Edición Japón la convención otaku más grande de Quito que contará con la participación especial de Tokusatsu Ecuador el día sábado 22 de julio a las 14 horas donde haremos una conferencia y una trivia de Tokusatsu estaremos regalando premios tendremos una pequeña exposición de figuras y haremos una trivia con todos los presentes no se olviden de ir al Ichiban Fest el costo de la entrada es de 5 dólares el horario es de 9 am a 7 pm en el centro cultural de la Universidad Católica de Quito avenida 12 de octubre y Roca los esperamos así es ahora pongo mis propios comerciales en los videos salud por eso yo sé que muchos de ustedes van a salir como guaguitos locos desesperados a buscar las producciones que les acabo de decir no los culpo yo hice lo mismo solamente les recuerdo pues que algunas no tienen absolutamente nada que ver con los Power Rangers así es que vamos a brindar por esos actores que le han ganado a la vergüenza le han ganado al pudor le han ganado a la pena de quitarse la ropa en televisión o en cine para alguna película y ahora si viene lo bueno para esta es la parte en la que si quiero que maduren un poquito debemos entender que los negocios van avanzando nos guste o no nos guste uno de los negocios más importantes que ha existido desde el principio de los tiempos y por más que hagan berrinche no va a desaparecer es el negocio relativo al contenido erótico no estoy hablando del negocio de la profesión más antigua del mundo no 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 eso va por otro lado me referiré siempre al contenido erótico y pues con esto y con el auge de las nuevas tecnologías han existido plataformas y ustedes las conocerán muy bien que pues permiten a la gente ganarse su dinero sin intermediarios más allá del de la página sin tener que estar exponiendo su seguridad en la zona rosa sino a través de internet voy a dejar en claro algo muy importante es el cuerpo de ellos lo que hagan es decisión de ellos si ustedes disfrutan ese contenido en buena hora si ustedes no disfrutan este contenido no estén jodiendo simplemente no lo vean ok con esto dicho vamos con los actores de Power Rangers que tienen Only Fans comenzamos con la actriz que inspiró este video me refiero por supuesto a Monica May Z Delgado de Power Rangers SPB y pues ella se ha dedicado en los últimos tiempos al burlesque al striptease su nombre artístico es Miss May y pues actualmente también ha incursionado en la página erótica bueno el lado erótico de la página de Only Fans pero no es la única y aquí si se van a ir de ojete cuando se enteren me refiero por supuesto a Blake Foster así es Justin el Blue Turbo Ranger esta si nunca la vi venir abrió su cuenta de Only Fans así es que señoritas ahí cuando ustedes quieran vayan a darse una vuelta por allá esos son los dos actores hasta el momento de Power Rangers que cuentan con esta plataforma para pues contenido mucho más explícito mucho más adulto en lo que se refiere a Power Rangers y pues obviamente a sus carreras como actores en general en caso de que se pregunten no no estoy afiliado al Only Fans de Monica May porque como ya les dije me sale más barato seguirle en Instagram punto número dos no estoy afiliado al Only Fans de Blake Foster por obvias razones precisamente porque no me gusta ese tipo de contenido ustedes saben que ese contenido está dirigido para mujeres heterosexuales y por supuesto para los que patean con la izquierda yo como hombre heterosexual pues obviamente estaré fijándome más en la creación más hermosa de la naturaleza que son las mujeres ahora con esto dicho ¿tenemos que escandalizarnos? honestamente no ustedes y este es un mensaje para ustedes los que se creen los maduros pónganme mucha atención madurar no es ponerse una etiqueta que diga soy adulto madurar no es despreciar las cosas que son para niños como ustedes claramente hacen con las series de Power Rangers y de Super Sentai madurar no es ocultar sus debilidades o sus inseguridades en extremas violencias ni en contenidos demasiado rebuscados ni querer hacerse los inteligentes poniendo 25 mil referencias o diciendo tengo que leerme 40 mil libros para poder entender esta película y ustedes saben a qué me refiero más de Zack Snyder ser adulto es pues una etapa de la vida nada más también la madurez implica saber discernir cuando una cosa es para mí y cuando no lo es y no estar jodiendo a las personas que lo hacen vuelvo y repito no me verán inscrito a los Only Fans de los Power Rangers por las razones que acabo de mencionar pero si hay en que disfruta ese contenido pues yo tampoco les voy a detener ellos están generando ingresos que en esta economía de porras de verdad se necesitan y pues las otras personas están disfrutando de algún tipo de contenido que está dirigido hacia su gusto eso es todo nada más entonces ¿debemos escandalizarnos? no sé que mucha gente va a querer escandalizarnos precisamente por el hecho de que mira la serie que veías cuando era niño ahora ya es mala y tienen esta idea de que te van a romper la burbuja de la inocencia pero eso solo puede pasar con un niño cuando ya tienes más de 15 16 años la burbuja de la inocencia ya se rompió si ya estás pasado los 20 la burbuja de la inocencia ya no existe y si eres como yo que ya pasaste los 30 la burbuja de la inocencia es una cosa tan chistosa que en serio debería darte vergüenza tenerla en esta época y en esta edad así es que pues ahí tienen ustedes los actores de Power Rangers que han hecho cosas de verdaderamente adultos y pues espero de todo corazón que así como pueden entender que son solo actores también entiendan que el hecho de que salgan en producciones picantes en producciones eróticas no significa que las series de los Power Rangers se van a dañar es más eso ahora significa que ya tenemos héroes que se rompen bien el culo por la justicia yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de youtube de Tokusatsu Ecuador hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!